Santificado es tu nombre, el estar aquí reunidos como un solo cuerpo permite que tu Espíritu Santo traspase nuestros corazones, podamos ser sensibles a tu voz y podamos adorarte en la hermosura de tu santidad. Gracias por quienes hoy se encuentran en este lugar, por quienes se han unido en la adoración a través de los medios, para que podamos Señor conocer el rumbo que tienes para nuestras vidas. Nos encomendamos a ti Señor, para que al abrir tu palabra, esta nos llene de tu poder. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, feliz sábado para todos ustedes, que este nuevo año para todos sea de gran dicha, de gran bendición, que podamos crecer en Cristo, que podamos aprender cada vez más de su carácter para reproducirlo. Este mes de enero, para el entorno de la comunidad universitaria, ponderamos el valor de la armonía, como uno de los valores que se requieren en una gran comunidad como la que tenemos. Por eso durante este mes estaremos hablando de la armonía. Es importante preservar la armonía entre unos y otros. Estos días he recibido algunas peticiones de oración y quiero compartirlas con ustedes. Recibí una petición de oración donde se nos invita para que nos unamos a orar por lluvia. Estamos en una región que requiere de la lluvia. Hemos tenido días muy agradables. Hoy hay bastante viento, pero ha caído poca lluvia y se nos invita a que oremos por la lluvia. Otro pedido de oración es el que nos hizo la familia Rojas, donde la hermana Marta nos pide en este día que comuniquemos a la iglesia para que oremos en favor de su esposo, el hermano Marco Tulio. Ya que ha bajado de peso, le han hecho algunos estudios y todavía no encuentran algún motivo en particular. Aparentemente él se siente bien, come bien, tiene buenos signos, pero ya ha perdido 10 kilos de peso y nos han pedido, nos han invitado para que oremos por ellos. La familia Rojas. Seguramente entre nosotros hay muchos motivos de oración y es que estamos en este sábado previo al inicio del semestre. El próximo sábado será el primer sábado de este curso escolar y algunos ya las familias han llegado para estar aquí listos para las inscripciones, en el comienzo de sueños, de anhelos, de continuar con las preparaciones académicas. Nuestros maestros que también se están incorporando y en la comunidad, pues sabemos que también hay personas que nos están pidiendo que oremos por la salud física, algunos contagiados, otros en recuperación, otros sin síntomas, pero con exámenes positivos, familiares que tenemos a la distancia. Bueno, es motivo de que haya armonía entre nosotros y oremos por estas necesidades. El día de ayer también nosotros como familia recibimos una noticia de una de mis hermanas que tuvo un accidente automovilístico severo. Trae diversas fracturas, una de ellas en el cráneo. Todavía no sabemos lo que habrá de suceder, pero son situaciones que de momento se presentan y que requieren de nuestras oraciones. Así que si ustedes pueden orar por mi hermana, al igual que por la familia Rojas, al igual que por las personas que están en enfermedad, pues es momento de unirnos también en oración. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el Salmo 133. Acompáñenme ahí al Salmo 133. Este es un texto muy conocido, lo podemos decir hasta de memoria, lo hemos cantado, lo hemos leído, lo hemos orado, lo hemos compartido, porque dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Se acuerdan de ese corito, verdad? Cuán bueno y cuán maravilloso es. ¿Qué dice? Que vivamos en qué? En unidad, que vivamos en armonía. Es cierto, necesitamos, el pueblo de Dios necesita vivir en paz, necesita vivir en armonía, necesita vivir en unidad. Y saben, cuando vemos este Salmo, porque aquí nos vamos a concentrar, este es un Salmo de breves palabras. Podemos decir de frases fáciles de retener. Podemos aprender, podemos aprenderlo de memoria, pero podemos ver también en este Salmo una fuerza expresiva en la distinción que se nos hace en esta mañana. Mirad, contemplad, veamos cuán deleitable es que podamos vivir en armonía. Este es un Salmo que busca regenerar el corazón del pueblo de Dios. Este es un Salmo que algunos dicen que son alabanzas, otros dicen que son oraciones. La sierva de Dios dice que cuando David estaba en la cueva de Adulam, dice textualmente, el hijo de Isaí podía hacer melodías con su voz y con el arpa mientras cantaba, mirad cuán bueno y agradable para los hermanos es vivir juntos en unidad. Y dice que estaba allí con su familia, estaban unidos en simpatía y afecto. Y en esa cueva, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la persecución, de los temores, la familia estaba reunida y ahí se escribió el Salmo 57. Y mientras cantaba cuán bueno, cuán agradable es estar en armonía, fue inspirado para escribir este Salmo. Algunos otros mencionan que el Salmo 122, ustedes pueden buscarlo allí en la Biblia, es un Salmo paralelo, es una pieza lateral también paralela, porque nos habla en el Salmo 122, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Versículo 3, Jerusalén ha sido edificada como una ciudad que está bien unida entre sí. Versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, por amor de mis hermanos, por amor de mis compañeros, la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y ustedes y yo vamos a ir encontrando en el libro de los Salmos, sobre todo en este Salmo que estamos considerando, el 133, la importancia de vivir en armonía. Es más, no sé cuántos recuerdan, pero Lutero, ese gran reformador, incluso antes de colocar las 95 tesis, por allá del 1517, antes publicó, su primer libro que publicó fueron los siete Salmos penitenciales. Antes de convertirse, incluso por la teología de romanos, él utilizaba y enseñaba el libro de los Salmos como un elemento trascendental para su vida espiritual. Hay un autor que dice, Stephen Larson, que dice que cuatro años antes de morir, Lutero, en su Biblia escribió las palabras del Salmo 119, verso 92, que dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Algunos otros dicen que Romanos le dio la teología, pero Salmos le dio su fragor, su valentía, su refugio, su protección, Castillo fuerte es nuestro Dios, posiblemente extraído también del libro de los Salmos. Así que cuando empieza uno a transitar en el texto que estamos considerando, que es muy delicioso, que es muy agradable que los hermanos estén juntos, me puse a pensar acerca de este, porque podemos decir que este es un Salmo a la hermandad. Un Salmo que nos habla a nosotros también para estos tiempos, es un encuentro familiar. El libro de Génesis también se considera como el libro de la fraternidad, porque si ustedes van al capítulo número 4 de Génesis, desde aquella tragedia, verdad, de los primeros hermanos de la historia, como Caín y Abel, el versículo número 9 nos dice que Jehová le preguntó a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Los hermanos, Caín y Abel. ¿Qué podemos decir de Génesis capítulo número 13, versículo 8? ¿Se acuerdan de esa relación de Abraham y Lot? Donde le dice Abraham a Lot, que no haya ahora altercado entre vosotros, que no haya pleitos entre vosotros dos, ni entre nuestros pastores y los tuyos. ¿Y qué dice el texto? Porque somos hermanos, aunque era tío y sobrino. Pero vean esa cercanía, vean esos lazos, vean esos deseos por preservar la unidad y la armonía. Génesis es el libro de la fraternidad, porque habla de estos hermanos. Podemos decir también de otros hermanos como, ¿qué decir de Ismael y de Isaac? O de Saúl y Jacob, de José y sus hermanos. ¿Se acuerdan de lo que dice Jueces acerca de Jefté, que fue expulsado por sus hermanastros? O de Absalón y Amón, en esa venganza, en esa división, en esos pleitos que hubieron. Y si vamos y echamos nuestra mirada un poco más profunda, vamos a encontrar a esos hermanos de esos dos reinos grandes, divididos del pueblo de Israel, como Israel y Judá. ¿O qué decir de Samaritanos y Judíos? Bueno, para todos los casos, sirve el Salmo 133. ¿Cuál será nuestra situación personal y familiar? ¿Cómo estarán nuestros lazos de compañerismo entre unos y otros, en la iglesia misma? Pues Dios, a través de este Salmo, nos va a ir describiendo la importancia del plano familiar, nacional y religioso, de lo que implica la armonía, de lo que implica la unidad, de lo que significan estas, el texto masorético dice que son canciones de las ascensiones, cuando los peregrinos a las fiestas anuales judías se acercaban e iban entonando y cantando, cuán bueno, cuán maravilloso es que habitemos juntos y lo hagamos en armonía. Pero es más que eso, porque el significado de la palabra de Dios es más profunda que alcanza a nuestros días, que alcanza dimensiones más elevadas y profundas. Y ahorita vamos a ir descubriendo algunos detalles. Por eso yo pienso que la armonía es probada cuando habitamos juntos. La armonía es probada cuando habitamos juntos. Muchas veces hay muy buenas relaciones cuando hay distancia, cuando hay lejanía. Pero habitar juntos significa que los lazos de unidad, que la paz a veces será puesta a prueba. Y para un semestre como el que tenemos que enfrentar, donde necesitamos disciplina, donde necesitamos responsabilidad, donde necesitamos cuidarnos unos a otros, donde necesitamos ser flexibles, ser comprensivos, ser educados, ser amistosos, ser hermanos, pues se requiere que al habitar juntos esto pueda someterse a prueba. Pero es que ser una comunidad no es una opción para la iglesia adventista. Nosotros somos una familia que tiene comunión, que somos una comunidad y que representamos el carácter de Cristo. Porque lo relevante de nuestras reuniones es que Dios habite. Porque donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. De ahí la relevancia de que podamos manifestar esa unidad. Una casa no es un hogar si no hay quien habite. Podemos tener un hogar muy bonito físicamente, adornado, ordenado, pero si no hay quien la habite, no es un hogar. Nosotros somos una gran familia por la sangre de Cristo. Somos un linaje y una nación santa por los méritos de Cristo. Hay un efecto que se produce al vivir en armonía. Tenemos una cosmovisión buena. Podemos ser más equilibrados. Podemos darle valor a las cosas que son importantes. Podemos vivir con alegría, con unidad solidaria. Podemos ser más fraternales. Vivimos con un gozo y un refrigerio, una frescura, una prosperidad y una felicidad que el mundo no entiende. Porque la paz que Cristo da es diferente. Por eso esta es la bienaventuranza del amor fraternal. El Salmo 133. Y ustedes y yo lo sabemos de memoria. Cuando tenemos una actitud de adoración, cuando venimos a congregarnos a adorar al Señor, entonces está nuestro corazón apto para recibir la buena semilla. Porque hay armonía, porque hay unidad. Nuestro corazón está dispuesto a recibir la enseñanza. Hay convivencia. Porque este es un llamado a los que están en soledad para que no vivan en soledad. Porque cuando tenemos un encuentro aquí en la casa de Dios, entonces tenemos convivencia. Se aleja la soledad. Vivimos en un mundo de soledad. Vivimos en un mundo donde cada quien piensa para sí mismo. Donde el corazón se endurece. Donde los problemas atacan. Pero cuando estamos reunidos, estamos deseando encontrarnos en el gozo del Señor. Y también hay diferentes frutos que se producen como la obediencia al Señor y la sumisión a las Escrituras. Pero quiero ir desarrollando un poco más el mensaje. Porque a continuación, a partir del versículo 2, que pasa muchas veces desapercibido, encontramos dos imágenes orientales. Encontramos dos ilustraciones que nos van a presentar en la Palabra de Dios la idea más profunda de lo que Dios quiere decirnos al comprender la armonía. Y miren, el primero dice, el primero de los, de las ilustraciones es lo que dice el versículo número 2. Puedo decir que estas son imágenes de bendición, de la bendición de Dios. La primera de ellas dice que como el buen óleo ustedes saben lo que eso significa ¿verdad? El buen óleo, el aceite, ese aceite consagrado, ese no es una, no era el aceite común, este óleo que estaba incluso por diferentes especies aromáticas dice sobre la cabeza que desciende el aceite que va descendiendo por la cabeza, por las patillas, por la barba de Aarón y miren hasta donde, hasta el borde, pueden imaginarse esa escena, no sé si hay alguien aquí que tenga una barba así, pero pueden imaginarse ese aceite que va escurriendo, va avanzando por la barba del sumo sacerdote y dice que llega hasta sus vestiduras a donde cae el aceite de la barba que es lo que tenía el sumo sacerdote en el pectoral que, que es lo, que es la imagen que se está representando que la bendición de Dios cae en este momento dice desciende sobre el sumo sacerdote sobre el intercesor vemos ahí la imagen del rostro del intercesor y va y cae sobre la escotadura del sumo sacerdote donde está el pectoral las piedras tan diferentes entre sí las tribus pero todas unidas por este aceite de santidad miren esto nos lleva definitivamente tenemos que buscar lo que dice Éxodo porque de ahí está tomada esta imagen si ustedes pueden ver lo que dice Éxodo capítulo número 30 versículo número 22 Jehová le dice a Moisés tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad de esto es 250 de cálamo aromático de casia y de aceite de oliva versículo 25 prepararás con ello el aceite de la santa unción el ungüento superior preparado según el arte de perfumista este será el aceite de la unción santa con él ungirás el tabernáculo el arca la mesa la mesa y te habla de todos los utensilios versículo 29 así los consagrarás y serán cosas santísima todo aquello que los toque será santificado versículo 30 ungirás también a Arón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes y ustedes pueden seguir leyendo lo que dice porque después habla de como las especies aromáticas y todo perfumaba el lugar perfumaba las personas como este incienso también nos habla del incienso que harás según su composición te será cosa sagrada versículo 38 cualquiera que haga otro como este para olerlo será eliminado de su pueblo te das cuenta de la seriedad de este tipo de aceite te das cuenta de lo exclusivo que era te das cuenta de la importancia de comprender el significado de este acto de esta imagen estamos hablando de un aceite aromático un aroma que no tiene un contorno que escapa que va más allá estamos hablando de un óleo envolvente de un aroma que profundiza y penetra en la persona estamos hablando del aceite que da santidad del aceite que consagra del aceite que nos aparta del mal la figura es clara está diciendo que la armonía de los hermanos la unidad que debe de preservarse es como el óleo como el aceite que desciende por la barba del sumo sacerdote y llegaba hacia las tribus de Israel para que comprendiésemos que esa bendición de la armonía proviene del cielo es dada de Dios porque el desea apartarnos de todo mal el espera que sus líderes estén consagrados el espera que su iglesia esté consagrada el espera que podamos vivir a la altura de esta santidad el espera que los hermanos al estar aquí reunidos podamos recibir también esa bendición en esta ocasión tres veces en el texto bíblico se habla de esta palabra que desciende ven ustedes en el versículo número dos primero cuando dice desciende sobre la barba y luego dice y desciende o baja hasta el borde de las vestiduras y el versículo tres como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion tres veces nos da la indicación de que desciende que proviene del cielo esto es algo muy importante porque esta es la comunidad de las tribus de Israel donde Dios consagró donde Dios habitó entre ellos y donde Dios los bendijo nosotros al estar aquí reunidos reclamamos esa misma promesa podemos ver el rostro de nuestro intercesor podemos ver el rostro de el sumo sacerdote podemos ver que esa bendición desciende hacia su pueblo podemos ver que el Señor desea que vivamos en armonía ese aceite consagrado que proviene del Espíritu de Dios para que vivamos con la bendición de estar unidos para que vivamos separados de todo mal y peso de pecado que nos asedia desde la cabeza hasta el pecho el pueblo no solo está unido está consagrado y está bendecido no les gustaría que esa mismo ocurriera entre nosotros hoy que esa fuera la característica de cuan delicioso y armonioso es que vivamos juntos de seguro esto es una cosa muy sagrada para el Señor y así tenemos que verlo también con esos ojos nuestras relaciones no pueden estar más dañadas no podemos vernos con desprecio no podemos vernos con diferente estatus no podemos vernos como extranjeros y nacionales como judíos o gentiles como hombres o mujeres que cada vez se separan más y más sino tenemos que encontrarnos en este lugar para recibir la bendición de Dios de que somos el pueblo de Dios de que estamos unidos y que muy pronto ese sumo sacerdote estará con nosotros para llevarnos para siempre con él la otra imagen es el versículo tres como el rocío del ermón que desciende sobre los montes de Sion allí envía Jehová bendición y vida eterna saben que el monte Hermón a ver si podemos poner una de las imágenes por allí de el monte Hermón ahí ustedes lo pueden ver pero el monte Hermón fue considerada como el monte más alto de Israel dos mil setecientos dos mil ochocientos metros de altura a trescientos kilómetros de Jerusalén podemos ver allí en la parte superior bueno está ahí muy pequeñito pero ustedes en casa o pueden googlearlo o pueden buscar un mapa en la biblia que tienen pero allá en la parte de arriba estaba el monte Hermón y por acá abajo donde está Jerusalén estaba el monte Sion hay otra imagen tal vez se pueda apreciar un poco mejor ahí lo pueden ver en la parte de arriba y pueden ver Jerusalén en la parte del centro y pueden notar hay otra descripción también quiero que pongan la siguiente imagen porque allí también pueden ver la zona desértica en donde se encontraba también Jerusalén y el monte Hermón allá arriba pero saben hay algo que pude descubrir en el estudio de estos días pude descubrir que hay un vínculo entre estos dos montes está el monte Hermón en la parte de arriba la montaña más alta y luego está el monte Sion en Jerusalén donde se construyó el santuario que David puso sobre el monte Sion y pude descubrir que hay un vínculo entre este y el otro aunque aquí se nos habla y nos está diciendo como el rocío del Hermón es que este lugar estaba era rico en agua en humedad como cuando de pronto veo algunas personas aquí caminando sobre la cancha se quitan los zapatos se quitan las calcetas y andan pisando con sus pies el pasto con el rocío de la mañana en Canoas también se puede se puede ver eso es como parte de un tratamiento yo lo he hecho en mi casa inclusive en el patio y tiene una sensación como que los poros de la piel se abren como que recibes esa frescura esa humedad y dice bueno desde ese lugar desde la parte más lejana como si fuera un polo desde ahí desciende el rocío y llega hasta Sion donde está el santuario donde adoramos juntos donde se construyó ese centro de adoración nos está diciendo que también desciende ese rocío de la presencia de Dios que alcanza a todos y que cubre a todos porque es la bendición de Dios pero lo que descubrí es esto allá arriba está el monte Hermón acá abajo el monte Sion saben cuál es el vínculo que los une el río Jordán que significa Jordán el que desciende en donde fue bautizado Jesús el que descendió descendió a las aguas para darnos una gran lección de vida eterna una complacencia en armonía y unidad con el Padre desde el monte Hermón que su rocío desciende y nos cubre a todos nos afecta a todos pero nos cubre a todos porque su amor reconforta y vivifica nuestras vidas quiero que me acompañen a lo que dice el Salmo 132 el siguiente Salmo el versículo 13 y 14 porque Jehová ha elegido a Sion y la quiso por morada suya este es para siempre el lugar de mi reposo allí habitaré porque la he querido y bendeciré abundantemente su provisión vean ustedes el 135 versículo 21 desde Sion sea bendecido Jehová que mora en Jerusalén aleluya vean ustedes el Salmo número 15 versículo número 1 donde nos dice Jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu santo monte el que anda en integridad el que hace justicia el que habla verdad en su corazón que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo admite ni admite reproche alguno contra su vecino aquel cuyos ojos es indigno y menospreciado pero honra a los que temen a Jehová cuál es entonces el lugar cuál es el santo monte el monte de Sion donde estaba el santuario donde se congregaban los hermanos donde está la bendición que Dios desea otorgar vean ustedes el capítulo 24 versículo número 3 estamos en el libro de Salmos capítulo 24 versículo 3 también dice quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová vean ustedes finalmente el capítulo 76 versículo número 2 porque también es una referencia a este lugar capítulo 76 versículo 2 en Salem es decir Jerusalén en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion así que querida familia yo pienso en estos minutos que nos restan que el mundo conocerá que la iglesia y los creyentes que esta iglesia que sus miembros son portadores de la revelación divina por esas manifestaciones de unidad que expresamos entre unos y otros y que Dios será glorificado por la acción armoniosa de este pueblo porque una iglesia fragmentada no tiene mucho que decirle a un mundo fragmentado pero una iglesia unida y armoniosa tiene tal poder que logrará que otros también desean formar parte de esta gran familia Jesús nos dijo que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a quien porque amamos a nuestros hermanos porque el que no ama a su hermano perecerá en su muerte así que somos hermanos porque hemos sido lavados en la sangre del cordero hemos sido comprados por su sangre hemos estado con el Señor Él nos ha bendecido tenemos una familia alimento abrigo salud bendiciones amigos hermanos vida al final Él dice envía y ordena bendición y vida eterna a sus hijos de Él fluye la bendición de estar en armonía de hacerlo en unidad así que la invitación para nosotros esta mañana es que podamos considerar lo sagrado que significa vivir en armonía es vivir en santidad es vivir consagrados es vivir apartados del mal es ver a tu prójimo como a ti mismo es amarlo es entregar todo por Él es ponerte en su lugar es permitir que como el rocío que desciende desde el monte Hermón hasta Sion el lugar santo donde Dios hizo y habitó entre su pueblo es también recordar esa aceite que consagra su pueblo para que sigan viviendo en comunidad para que sigan presentándole al mundo que este pueblo tiene una verdad distintiva que nos llevará muy pronto a la patria celestial como siempre les digo esto es esto es como vivir en armonía vivir en unidad y vivir de esta manera es aceptar la sangre de Cristo porque el Señor vendrá no por los blancos no por los negros no por los judíos o gentiles no por no por esas distinciones Él vendrá por los rojos ustedes ya lo saben vendrá por los rojos por aquellos que están bañados en la sangre del cordero por aquellos que han escogido servir al Señor pero yo y mi casa dice la palabra serviremos a Jehová vamos a orar querido Padre gracias Señor por tu palabra gracias por este mensaje gracias porque encontramos y descubrimos verdades que nos acercan más a tu corazón gracias Padre porque a través de este salmo nos hace pensar en como el Rey David en medio de los problemas de las aflicciones escondido en una cueva allá este salmo fue un refugio fue una inspiración para seguir escribiendo cantos alabanzas y oraciones que hoy nosotros podemos deleitarnos y vivir en ese honor gracias porque grandes reformadores también se sostuvieron en la fe por el libro de los salmos ayúdanos Señor en este nuevo curso a vivir con esta armonía no sólo con nuestros lazos cosanguíneos sino con todos los que nos rodean que podamos entender que tú viniste a dar tu vida por cada uno de nosotros y que esta unidad Señor nos mantenga cada vez que nos reunimos en el en culto de adoración a tu nombre para que el honor de Cristo pueda ser exaltado de aquel que dio su vida para reconciliarnos con el Padre y poder seguir siendo la familia del cielo quédate con cada uno de nosotros este día pues te lo pedimos en Cristo Jesús Amén amén Gracias.